Lester protagoniza un descuido en redes sociales, y hace spoiler de la última tentación Lester y Patry, esta vez como pareja, han repetido experiencia en la última tentación, ¿quieres saber lo que ha pasado entre ellos? Por Rebeca Alonso. Arroba Rebeca guión bajo Alonso colaboradora web. Lester y Patry Instagram arroba Lester guión bajo dc. Actualizada 28 de julio de 2021, las 12 y 16. Alerta spoiler. Si quieres dejarte sorprender por la última tentación es el momento de dejar de leer este artículo pero si no puedes quedarte con las ganas de saber qué ha pasado en República Dominicana antes que nadie agárrate que vienen curvas. La edición especial de La Isla de las Tentaciones terminaba sus grabaciones hace apenas unas semanas, ningún guionista podría haber escrito todo lo que ha pasado, revelaba Sandra Barnett y poco a poco empezamos a conocer algunos detalles que no hacen nada más que incrementar nuestras ganas de ver la nueva edición del reality. Artículo relacionado. La última tentación, listado de concursantes y todos los detalles de la secuela de La Isla de las Tentaciones. La última tentación, listado de concursantes y todos los detalles de la secuela de La Isla de las Tentaciones. Thank you for watching. Pese a las restrictivas normas que tienen los protagonistas de no desvelar ni un solo detalle de lo que ocurre en el programa, muchas veces meten la pata y revelan ya sea mediante imágenes o algún comentario el desenlace de algunas de las parejas del popular reality. En este caso, ha sido el Sterlinge quien podría haber tenido un deslice en su perfil de Instagram con el que habría desvelado cuál es su relación actual con Patri. El que fuera participante de la segunda edición de La Isla de las Tentaciones, ha repetido experiencia esta vez junto a Patri, con quien llevaba un año de inestable relación. Pero, ¿siguen juntos? La respuesta es sí. El canario compartía un vídeo en redes sociales donde se dejaba ver a la joven reflejada en un espejo. Fue tal el revuelo que se causó que Lester borraba la publicación de inmediato. De momento, sigue siendo un misterio el resultado del resto de parejas, Fanny Carvajo y Christopher Guzmán, Andrea Gasca y Roberto, Maica Rivera y Alejandro Bernardos, Lucía Sánchez e Isaac Torres. Pero otro tipo de comentarios así como reacciones de los protagonistas dejan entrever que ni Maica ni Lucía siguen con sus respectivas parejas. La cuenta atrás ya ha empezado.